Amigos, amigas, ¿Cómo están? Espero estén teniendo un excelente día. Vamos a hablar de Vicente Serrano y su salida de la octava, porque hoy está circulando más información, más detalles de esta salida, e incluso se empieza a confirmar que querían imponerle línea. Hay también información que está circulando, que le obligaron o le quisieron obligar a no hablar de Carlos Salinas de Gortari y de Anabel Hernández, sobre todo este tema de juicio que estaría enfrentando el amigo de Calderón, García Luna. Vamos a hablar de esto porque es interesante, entonces les invito a que le den me gusta a este video para que le llegue a más personas y también vamos a hablar de este cambio, de este logotipo quien un seguidor nos ayudó con esto y sin duda lo tenemos que agradecer. Amigos, amigas, les invito a que se suscriban a este canal y a activen la campanita para que les lleguen las notas al instante inmediatamente que las publicamos ustedes ya se estén enterando de lo que está pasando. ¿Qué pasa con Vicente Serrano? Vicente Serrano, un periodista que hace tiempo creó su canal de YouTube sin censura, se asoció con la octava, un programa de grupo Radio Centro, ojo con esto, desde aquí, en esos entonces, yo hablaba que respetaba las decisiones de Vicente, es un gran amigo, gran persona, lo conozco, pero no estaba del todo de acuerdo que se fuera Radio Centro. ¿Por qué? Porque recibe publicidad oficial del gobierno e incluso publicidad oficial del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y eso lo hemos cuestionado mucho, le hemos dicho que es chayote. Hoy la decisión que tomó Vicente de irse de Radio Centro, la aplaudo, sin duda. ¿Qué pasa? Apenas se anunciaba la salida de Vicente Serrano y se decía que le estaban imponiendo línea. El mismo Vicente, en el mismo programa de la octava, dijo, no vamos a recibir línea de nadie. Y así lo decía, en el mismo programa la octava. Quiero decirle que este es el último programa que conduce este servidor en la octava, por solidaridad y porque no vamos nunca a recibir línea de nadie y porque siempre estamos comprometidos con la verdad y porque nunca permitiré que se me impongan los temas que debo de abordar ni el tono con el que tenga que analizar las cosas. Hasta aquí ha llegado, éntrale sin miedo, por su apoyo, por su confianza, gracias. Y de mi parte solamente me queda decirle que siempre no importa el dinero, no importan las cosas, lo más importante es su apoyo siempre, siempre estoy aquí para hablar como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Por mis compañeros, por aquellos que han dado su vida por hablar con la verdad, no nos van a callar. Con mucho respeto para quienes nos han apoyado en este espacio, gracias. Nos vemos en donde siempre, en las redes sociales, en Sin Censura, con mucho cariño. Gracias por aguantarnos estos meses, gracias por la oportunidad a la familia Aguirre y a la familia de la octava y a la familia de Radio Centro, pero por convicción hasta aquí la dejamos, como amigos, vale más, vale más que aquí la dejemos y espero que por convicción, dice Vicente Serrano, aquí la dejamos y agradece a justamente a los de Radio Centro. Claro que es un mensaje que le quisieron imponer. Bueno, la octava hay que decir las cosas como son y yo lo cuestioné, lo dije en su momento. Para mí Vicente Serrano fue a darle, pues de cierta forma, la audiencia a este programa, a esta octava. Los periodistas tradicionales que están ahí, lamentablemente han perdido mucha credibilidad. Radio Radio Centro y es la empresa en conjunto de todo esto de la octava. Hoy ya se está hablando, fíjense, unos días apenas de la salida, que ya sin Vicente Serrano los programas justamente de la octava están perdiendo audiencia, están perdiendo rating. Y seguramente eso va a ocurrir. Vicente Serrano es un personaje en las redes sociales que tiene un programa de noticias, un noticiero, pues prácticamente la octava le estaba sacando el jugo. Vicente Serrano dijo algo al inicio de este video que acabamos de ver, donde dijo, escuchemos esto. Quiero decirle que este es el último programa que conduce este servidor en la octava, por solidaridad y porque no vamos nunca a recibir línea de nadie. Porque no vamos nunca a recibir línea de nadie. Y porque siempre estamos comprometidos con la verdad. Y porque nunca permitiré que se me impongan los temas que debo de abordar, ni el tono con el que tenga que analizar. Nunca permitiré, dice Vicente Serrano, que me impongan los temas, que me impongan los temas que debo de abordar. ¿Qué pasa? Y a esto es a lo que voy. Esto es lo que se está circulando en las redes sociales. En último corte comercial, la octava pretendió que Vicente Serrano no hablara de Carlos Salinas de Gortari y evitar que Anabel Hernández es una periodista que ha llevado muy de cerca todo este caso de García, el amigo de Felipe Calderón y su secretario de seguridad y hoy que se le está llevando a juicio en los Estados Unidos. Dice aquí, la octava, le decía Vicente Serrano, no hables de Salinas de Gortari y evita a toda costa que Anabel Hernández lo mencione, que tampoco hable de Salinas de Gortari y que mucho menos dijera que podría salir justamente en el juicio de García, que se llevaría en Nueva York. Dice, pudo ser Salinas directamente o el abogado de Salinas quien habló con la octava para marcarle esta línea que hoy se está diciendo hubo o quisieron darle a Vicente Serrano. Es por eso que Vicente Serrano en ese momento dice, cortamos toda comunicación, ahí nos vemos, no quiero saber nada más de ustedes. Incluso hubo mensajes sobre esto, donde dice, duro Vicente, te seguimos en sin censura, como siempre sin censura, si en la octava no entienden qué significa eso, peor para ellos. Abrazo fuerte, brother. Pues sin duda, y quiero decir aquí abiertamente, he tenido una buena relación con Vicente todo el tiempo, sé que ha habido conflictos entre algunos amigos youtubers, quien también aprecio demasiado, y son mis amigos, los respeto. Nunca entré en conflicto cuando había conflictos entre algunos compañeros y Vicente Serrano. Hablaba con las dos partes y decía, pues bajemos el tono. Pero Vicente Serrano, lo conozco, lo conozco de frente, incluso me he echado unos tragos con él. Creo que tomó la mejor decisión. Salirse de la octava, salirse de Radio Centro. Hay que decir las cosas bien como son, y sin pelos en la lengua. Radio Centro sí recibía publicidad oficial de este gobierno, que es algo que nosotros hemos criticado mucho. El llamado chayote, por decirlo así. El presidente no lo necesita, no necesita estar pagando publicidad oficial a ningún medio. Y sí lo hubo, porque aparecían ahí, ahí aparecían anuncios, seguramente ustedes lo pueden ir a ver a las páginas, anuncios de programas de bienestar, programas sociales del presidente Andrés Manuel. Eso es publicidad del gobierno. Entonces, sí lo recibía. Yo aplaudo que Vicente Serrano se sale de la octava y sigue en sus redes sociales. Sin duda. Las redes sociales hoy nos han dado libertad. Las redes sociales hoy nos permiten hablar de lo que queramos. Y que digan lo que quieran, los que quieren decir. A mí me dicen, no, Andrés Manuel te paga ni un peso. Y aunque me quiera pagar, no se lo recibiría. Porque quiero tener libertad. Quiero tener autonomía. No quiero que nunca nadie me diga de qué hablar y de qué no hablar. Eso es lo que hace no recibir ni un peso de nadie. Ser autónomo, ser independientes, tener libertad. Prohibido prohibir, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Amigos, amigas, festejo esto. Posiblemente más adelante tenga oportunidad de hablar con Vicente Serrano. Ya me contacté con él, ya hablamos por teléfono. Ya le escribí mensajes para que hablemos por teléfono. Pero aplaudo esta decisión de Vicente Serrano. Hoy se dice, se está confirmando, está circulando justamente esta información que le querían dar línea. Y por si fuera poco, que pudo haber sido, pudo haber sido, chéquense qué cosa tan grave. El abogado de Salinas quien pidió que no hablaran de esos temas, que no abordaran esos temas, que le dieran línea a Vicente Serrano. Vicente Serrano dijo, Nel Pastel, no voy a recibir línea, ahí nos vemos. Mejor la dejamos aquí como amigos, por mis convicciones. Mis convicciones no representan eso. Bueno, amigos, amigas, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado toda esta información. De ser así, no olviden darle me gusta a este video. Agradezco, agradezco por este nuevo diseño que estamos viendo aquí en el canal. Ustedes ya lo están viendo en pantalla. Tengo que decir que me gustó mucho todo eso que estamos haciendo. Nuestro diseñador, quien voy a publicar aquí en la pantalla, para que ustedes, pues, lo ubiquen, vean, y él fue el creador, ¿verdad? El creador de, de este diseño que ustedes están viendo aquí, justamente. Aquí. Y justamente. Entonces, yo estoy agradecido con él. Aquí está. Miren nada más. Él es el diseñador. El creador de esto, ¿verdad? Aquí está, miren. Él es el diseñador. Entonces, agradezco muchísimo. Voy a seguir agradeciendo el día de hoy en todos los videos que publique, porque es importante el agradecimiento. Y aquí lo vemos. Diseñador gráfico, tatuador, ilustrador. Aquí está. K-09, tatu. Es el diseñador, justamente, de este, de esto, lo tipo. Ahí está. Amigos, amigas, muchas gracias, y nos vemos la siguiente nota. Bye. ¡Gracias!